Eh, we morio, oh hiki we morio, ah eh, we morio Oh hiki we morio, ah eh, we morio Oh hiki we morio, ah eh, oh hiki we morio, eh Ah No ven ya te acuave, no ve y tu nta de angoro Uje agave ronca y guata en que un muon en goma Kegecho egekekea e nigenji menti Na tu ekechi asito kundanire waidi Oto akiño musema india waneu kome nyate Oh hiki we morio, ah eh, we morio Oh hiki we morio, ah eh, we morio Oh hiki we morio, ah eh, we morio Oh hiki we morio, ah eh, oh hiki we morio, eh Eh, uh eh eh, ay uh eh E murio, 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 murio ta oke ow anjo vor hai ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!